Mi nombre es Carlos Azar, yo fui maestro de español en esta escuela durante 13 años, de 1995 al 2008, sin embargo siempre he mantenido y siempre mantendré relación con la escuela. Yo creo que el colegio debe mantener esa posición de sitio para experimentar, de sitio para encontrarse y que siga siendo un lugar diferente para encontrar algo más y otra posibilidad de desarrollo en el mundo. Yo creo que eso es lo que debería ser la escuela, yo creo que eso va a ser la escuela, la escuela va a ser ese espacio en el que vamos a seguir encontrándonos para proponer una manera diferente de ser como seres humanos y como país.